Este lunes 18 de octubre, el Centro de Formación Técnica O'Higgins, con sede en nuestra comuna, dará un paso importantísimo en su puesta en marcha. Y es que, desde dicha jornada, comenzará el proceso de admisión y matrícula a las dos carreras disponibles en la oferta académica inicial. Así lo dio a conocer el rector de esta institución de educación superior, Octaviano Torres, que además se refirió al lugar en donde estarán ubicados para este proceso, a los beneficios económicos a los que está adscrito el CFT, entre otros aspectos. Hemos de partir con dos carreras, y estas son técnico de nivel superior en administración de empresas y técnico de nivel superior en educación parvularia. Son dos carreras técnicas, repito, de duración de cinco semestres. Lo importante también es agregar a este punto de cuáles son las carreras, que toda consulta, toda duda, que la comunidad, ya sea futuro estudiante, familia, trabajadores que quieran estudiar con nosotros, se van a poder acercar a un edificio que está acá ubicado en la plaza, a un costado de la plaza, en calle Prat, para que puedan, repito, realizar las consultas pertinentes respecto al arancel, la duración, la característica de la malla, los contenidos a nivel de asignatura, etc. Va a estar incluso, y ya lo dijo en una entrevista hace poco de momento, nuestro director académico, personalmente respondiendo muchas consultas y dudas, más de todo el personal de admisión que va a estar ahí. Junto con ello, no solo vamos a tener esta oficina para el proceso de admisión, que considera la etapa de matrícula de los futuros estudiantes, sino que también vamos a estar ubicados en la plaza de armas de San Vicente, por el costado de Germán Riesco, con un stand, donde van a haber algunas promotoras, vamos a hacer algunos pequeños regalos a la comunidad, en particular a los estudiantes, y vamos a responder también a algunas consultas y los vamos a acompañar para ir al edificio para aquellos que estén interesados en matricularse. Somos una institución privilegiada, siempre lo digo, porque hemos partido, hemos nacido con la posibilidad de estar adscritos a gratuidad. Por lo tanto, el alumno que obtenga este beneficio por parte del Estado va a poder matricularse con nosotros en cualquiera de estas dos carreras y va a tener gratuidad durante lo que dure su carrera. Por su parte, el alcalde Jaime González manifestó su satisfacción de que esto que comenzó como un sueño, poco a poco se vaya concretando, lo que permitirá tener educación técnica de nivel superior, de calidad y mucho más cerca. Es muy importante que usted concurra a pedirle información porque es una oportunidad para las jóvenes y jóvenes de nuestra comuna para cursar estudios técnicos superiores. El centro de formación técnica es un anhelo que hoy día se está cumpliendo, está en proceso de instalación y empezaría las clases en marzo del próximo año, con estas dos carreras y después se van a ir sumando otras carreras que el rector nos va a ir transmitiendo esa información. Así que yo transmitir con satisfacción que hoy día se está concretando un sueño que es el acceso igualitario a la oportunidad de educación superior. Así que contento, esperando que ustedes puedan acercarse para tener la información y ojalá puedan tomar esta oportunidad.